compra tus juegos hasta un 70% más baratos en el enlace de la descripción del vídeo hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en farming simulator 17 en el mapa de la cuadrilla en america outpat y bueno esto no es más que un vídeo informativo pero bueno vamos a hacer alguna cosilla para hacer algo ya que ya que subo vídeo y bueno vamos a vender grano que no voy a guardarla porque sería un poco falta de respeto a mis compañeros ya que no no creo que tenemos que vender un poco estemos todos de acuerdo en que hay que vender o hacer las cosas así que bueno voy a vender grano pero sin guardarla y así hacemos algo mientras no bueno mañana a las 18 horas siento hacer el vídeo tan tarde pero en el tema de los problemas de conexión y todo eso que tenía no sé quién ha dejado el peine la verdad es que a lo mejor ha sido yo seguramente puede ser pero no me ha parecido no me parece muy buen sitio para dejar el peine puede ser que haya sido yo a ver voy a ponerlo bien y bueno vamos a vender algo de grano mientras que nos movemos tampoco da igual un poco la tienda donde lo vendamos porque no sé no voy a guardarla así que bueno ya sé que anteriormente dije que íbamos íbamos ponemos nuevos no para la próxima entrega pero no he podido mirar la verdad que no he podido mirar con estos problemas que he tenido con internet tampoco he podido hacer el vídeo antes tampoco he podido preparar todo bien entonces vamos a jugar ya que este va a ser el último capítulo del año porque empezaremos ya en enero perdón estas son las navidades que las navidades estoy metiendo parte del frío también cuando sale un poco de comida o de cena pues se ponen mal pues bueno que no no han podido no he podido buscar más y entonces podría que va a ser el último capítulo del año que volveremos otra vez en enero por supuesto no es nada porque vamos que volvemos al año que viene esto suene un poco locura pero no es tanto porque pensé que en enero pues vamos a vender a algún sitio este lejillo a ver así nos pegamos un viajecillo le vamos a vender aquí el whole grind story aquí supongo que podré vender etiquetar sitio y bueno pues eso que que no va a haber modo intentaré hacer una selección ya que falta todavía bastante tiempo para más o menos faltará un mes más o menos para que digamos para que hagamos el siguiente capítulo sin contar este que va a haber este fin de semana por supuesto voy a ir por allí por aquí creo que se cortan las carreteras y eso pues que no va a haber mod no va a haber ningún cambio vamos a seguir con los mod también tenemos un montón de cosas por hacer y podemos comprar o sea que no nos corren prisa un poco los mod más que nada el mod que iba a poner importante el mod que iba a poner el de gps pero no lo voy a poner tampoco porque cuando suba un mod nuevo que nos hagamos un paquete de mod nuevos pues me gustaría subir varios a ver aquí si creo que si pues me gustaría eso subir varios de golpe espero que la conexión haya mejorado un poco el otro día se paró estuve casi un día entero sin internet por el tema de no sé de una avería que hubo parece que de momento va mejor pero tampoco lo veo perfecto es que también este único gabrea con oro pues que parece que pasa un poco un poco de mí pagando una buena factura la verdad estamos pagando una buena factura aquí en casa y está pasando un poco de mí el otro día me abrió una avería que puse una queja y de repente pues anda cerrarlo otra vez me dijo que posiblemente el chico del teléfono me dijo que posiblemente pasaría alguien por casa a ver si era problema de aquí de la instalación o algo al poco de abrir la avería cerraron otra vez así que bueno voy a probar a ver si va bien esta semana y si no pues oye tendré que tomar una decisión si no al final no me hacen caso por lo que tendré que hacer después de más de creo que 15 años el crono pues creo que más incluso 20 puede ser pues tendré que tocar a cambiar de compañía yo no me de caso con nadie y menos si no no me respetan no me hacen si actirme bien como viviente es una pena porque yo no tenía ninguna queja hasta que no hasta que no uno no fue adquirida absorbida por Vodafone y ahí se dejaron un tractor y no tenía ninguna queja pero desde que vivo Vodafone tienen muchísimos problemas muchísimos a ver aquí este es muy grande creo que para rechar no sé qué te iba a pasar a ver la niobra pues ha sido muy buena digamos es que no duerce por el por el match lo voy a más o menos a ver aquí vamos a enterar ahí no se ve nada porque y eso pues mañana vamos a hacer la última entrega del año de la última del último capítulo voy a intentar dar algo un toque navideño no de este sino a lo mejor poner no sé el cisco no sé el principio no sé la cuestión es que va a ser bueno más navideño va a ser más rollo navideño va a ser el 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 pero bueno también que sea el último capítulo del año de esto que oye ya hemos solo dos capítulos y este va a ser el tercero pero oye hemos cogido cariño la serie yo creo que está funcionando bastante bien estamos pasándolo muy bien que es lo importante mientras que la hacemos y parece que está gustando en el canal que también es importante porque es que no si la cosa se mantiene en el canal es porque más o menos veo que no es la pena hacerla y la verdad es que el tema del discord y todo eso está viviendo muy bien ahí está la gente hablando yo la verdad es que últimamente me he metido muy poco también por los problemas que tengo en internet y todo eso pero también es verdad que últimamente pues está mal maliado y no y no he podido tampoco entrar todo lo que me gustaría a ver si recupero otra vez esa ese ese contacto que he tenido últimamente con el discord con la gente que la verdad es que me ha gustado ahí el toque de humildad lo bueno es que tampoco depende de nosotros si se habla por ahí o no sino que de nosotros me refiero a los que lo hemos creado del discord que somos de idad spoiler y yo y y lo bueno es eso que no dependa de nosotros sino que digamos que vamos a vender el grano ahora en otra no sé cuánto me han acabado todo esto pero bueno es que esto es muy secundario ya os digo que no 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 voy a guardar la partida entonces vamos a vender ahora no sé a otro punto y ya ya cerramos yo creo que ya más o menos como vídeo ejemplo y de y de hacer cosillas esto es para poco para rellenar y bueno también recordar que el próximo fin de semana este no el siguiente tenemos el convoy de Eurotrack que va a ser si va a ser que darle un toque más navideño va a ser día 15 creo que va a ser viernes día 15 a ver vamos a vender a ver qué tiempo más tenemos todos porza también vamos a vender a la colza a ver cuánto tenemos de trigo no tenemos más trigo todavía pero pues tenemos cosas de tomar yo creo que tenemos más cosas inicial y bueno pues a ver si me gustaría que esto hubiera hecho toda la gente que hemos estado otro año y por supuesto la gente nueva también pero también los que hemos estado otro año porque es como celebrar otro año más ¿no? que hemos pasado juntos en el canal que hemos espero en el convoy y bueno y también en esto pero sobre todo el convoy ¿no? porque el convoy de hecho llevamos creo que todo el año no sé todo el año no pero creo que sí este será seguramente como mucho el segundo el tercer convoy que estamos en este año la verdad es que este año no hemos hecho convoy ya sé que me cuesta mucho organizarlos porque me vuelvo loco yo organizando las cosas y no enseguida me agobio ¿no? no soy mucho de hacer tener que hacer grandes fregados ni tener que ir detrás de la gente y todo eso entonces me cuesta me cuesta lo mío pero sí me gusta la verdad hacerlo pero muchas veces por ahorrarme calentamiento de cabeza innecesario pues no me lo hace pero aún así me gusta cuando lo hago ponerme y disfrutarlo o intentar disfrutarlo algunas veces no sale todo bien como uno espera porque me agobio y es que me agobio enseguida cuando veo que las cosas se desmadran un poco me hago bien sin duda esto no sé por qué estoy yendo para allá pero te voy a ponerlo en otro sitio ¿podemos ir al Sound Heal? es que al lado derecho no hay nada prácticamente ahí tenemos la biogast también vamos a meter al Sound Heal este ahuy bueno el mapa no termina de hacerme ya más o menos algo se moverme pero no termina de hacerme el mapa este mira ahí está la torva aquella a ver aquí se pone ¿a dónde está la entrada de esto? no sé qué tipo de tierra es esta de tienda seguro que esta tienda puede ser para el a ver que es lo que es esto puede ser para la para la lana o algo puede ser punto de venta de madera esto es una cerradía de esas y aquí está el cerradero que hay que traer más rollo a ver esto que es esto es el punto de venta de virutas vale pues nada vamos bueno ya sabemos esto dónde está que tampoco puede venir esto es un un aloe vera esto es aloe vera bueno y es un carto bueno pues vamos a vender así delante ya está era más que nada por dar el viajecillo y ya pues cerrar un poco esto y dándole un poco de contenido pues eso pues espero espero que estéis todos los que podáis también le daré también un vídeo parecido a este pero con lo por otra para anunciar un poco oficialmente el convoy le daré ya para el principio de esta semana porque es el próximo el próximo viernes y la verdad es que me gustaría que estuviese todos los que podáis y celebrar juntos como han pasado otro año más en el canal que yo creo que vamos ya en el euro hace 5 años que para muchos muchos entran luego diciendo 5 años y no llevan nada no sé qué en el cuanto tiene razón en 5 años no llevo nada pero para mí llevo muchísimo para mí en mente personal no esperaba mucho de esto tampoco y oye y para mí que tengo un montón un montón encima de todo buena gente que se ha rimado al canal he conocido muy buena gente he sacado grandes amigos de este canal he pasado mis épocas mejores mis épocas peores pero al fin y al cabo he sacado muchas más cosas buenas muchísimas pero infinitamente muchísimas cosas buenas que malas y bueno pues creo que el balance es muy bueno desde estos 5 años en enero creo que cumplo el 11 de enero o el 13 de enero no sé por ahí rondaba creo que cumplo el primer año de mi vídeo que bueno yo creo que el vídeo lo hice el más o menos el mismo día que abrí el canal no estoy seguro más o menos creo que por el mismo día o un día después no sé pero bueno que cumplimos 5 años y ha sido 5 años para mí de puta madre no sé lo que durará porque esto tampoco es una cosa que diga me da mi futuro ni mi trabajo ni nada sino era mi entretenimiento y ya está mi nocio y el día de mañana pues a lo mejor no puedo encargar de perder o me hincho y lo cierro y yo que sé yo no cumplo una etapa y digo bueno hasta aquí y nada pues vamos a dejar el camión en su sitio y que luego nos echa la bronca de hidrá y nada vamos vamos a ir despidiendo el vídeo y bueno pues no tenéis que bajaros nada ni bueno bajaros si no lo tenéis si no ha visto nunca y no lo tenéis instalado entonces abajo en la descripción están los mods de siempre los que hemos usado hasta ahora lo tenéis en la descripción porque lo pongo en cada vídeo de estos y también lo pongo luego en el vídeo en el vídeo en el directo y y nada sinceramente eso espero que nos veamos todos todos los que podamos por lo menos el gente me dijo que ahora está liado fin de semana y no puede por el tema del campo se ha pillado el campo lo disfruté muchísimo para eso está para eso lo he comprado y pues lo he comprado o no sé no hay ni no 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 pero eso que que lo echaré menos al respecto al respecto al respecto ha sido también una persona especial también que he conocido alguien en el canal que siempre me ha echado una mano siempre ha estado ahí y no sé dónde tengo aquí a ver no sé dónde estoy joder macho no sé si puedo dejarme venir por ahí mil días más todo bien y la verdad es que me voy a echar de menos en un evento de estos porque más que nada en el convoy porque va a ser como algo de claro creo que son muy familiar ¿no? muy de celebración 5 años ya de canal y 5 años de algunos que nos conocemos de hecho de menos a gente que no sé de repente ha desaparecido que la verdad es que apreciaba y aprecié mucho que bueno si me oye no sé a lo mejor José de Spa es uno de ellos antes lo veía muchísimo por aquí pero siempre ha sido un poco de hablar pero de hecho muchísimo de menos de hecho me he acordado muchas veces de él y alguna vez he visto un comentario viejo suyo que tenía por ahí y donde es nada José de Spa y bueno siempre la aprecié un montón porque siempre he sido muy constructivo me ha ayudado mucho y mucho de menos por el canal hay gente que ha hecho mucho de menos gente que a lo mejor por una cosa por otra pues no no sé por qué a lo mejor no he movido no sé tampoco me quiero meter ahí mucho a lo que es que se ha ido perdiendo contacto no sé si se irá viendo los vídeos los directos pero sí que me gustaría por lo menos felicitarlo felicitarle la fiesta a todos no son las navidades no son fechas fáciles para todo el mundo eso está claro hay gente que tiene son fechas muy de consumo muy muy aunque digan que luego la familia y tal sinceramente si no tienes para hacer regalos no tienes tal pues no son las mismas navidades que si tienes lo que bueno importante al final luego es tener a la familia cerca ¿no? pero estoy un poco refriado me cuesta un poco hablar pero pero eso que que por lo menos me gustaría eso puedo hacerle llegar mis felicitaciones a la gente que 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 para mí es importante y ahora no la veo porque bueno espero que sea por algo positivo ¿no? de que estén liados porque tengo mucho trabajo porque les vaya muy bien todo eso y nada muchísimas gracias a todos un abrazo grandísimo espero que nos veamos mañana a las 6 de la tarde espero que descarguen los mods espero que paséis muy buenas fiestas a todos nos seguiremos viendo de momento todavía no no me voy a pillar mejor seguramente me pillaré en una semana de calma de la navidad y todo eso porque seguramente a partir del convoy por la semana siguiente pues me pilla un no esté tan activo ¿no? pero son fiestas y y entonces días pues son más para estar con la familia los amigos y todo eso y y intentaré no tomarme porque ya que el año pasado el año pasado fue una navidad malísima para mí me quedo sin ordenador se me rompió estaba preocupadísimo a poco tengo dinero para comprarme otro nuevo y que se me rompiera ordenador pues podría ser yo que no solo por el tema del canal sino que el ordenador para mí es prácticamente algo necesario hoy en día para mí y bueno pues fue eso que el año pasado lo pasé muy mal y al final se solucionó y estamos aquí y la verdad es que bastante bien pero bueno chicos que no me enrollo más que muchísimas gracias a todos de corazón que espero que paséis buenas fiestas porque hay gente seguramente si iré de vacaciones nos veamos esta fiesta y bueno espero que nos veamos mañana todos los que podamos y espero que también nos veamos también el convoy todos los que podamos en el convoy un abrazo grandísimo nos vemos en el próximo y hasta la próxima chao bienvenido al canal de noes dame un me gusta y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver y ahora en inglés welcome to the channel no es llame a like and subscribe favorito and you see want to see y y y y y y y y Gracias por ver el video